Hoy día vamos a ir a la municipalidad de nuestra comuna y vamos a aplicar todo el conocimiento de este semestre. Te invitamos a acompañarnos. En la entrada a la municipalidad de Isla de Maipo nos recibió Cristian Alléndez, relacionador público de la institución. Cristian nos hizo un pequeño tour por los pasillos y salones, además de contarnos detalles de la historia. Posterior a esto, ingresamos al salón principal, donde el alcalde sostiene las reuniones con su consejo. Aquí nos respondió todas las preguntas que le formulamos sobre la comuna en temas como educación, salud, trabajos en la vía pública, mascotas, entre otras cosas. Para finalizar, tuvimos la oportunidad de conocer e ingresar a la radio, para ver el funcionamiento de esta y mandar mensajes a los oyentes. ¡Fue una experiencia que nunca olvidaremos! ¡Fue una experiencia que entendu son recorribensis con su Programa y ¡Fue una experiencia que está Nyquia y mi contenido! ¡Fue una experiencia que está bien��ada! ¡Fue una experiencia que entendió!